Aunque estoy viviendo 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 En la noche fría, en la noche fría, tú serás mi abrigo, aunque estoy viviendo, algo entretenido, no me olvides nunca, que nunca te olvido. Aunque estoy viviendo, aunque estoy viviendo, algo entretenido, no me olvides nunca, que nunca te olvido, no me olvides nunca, que nunca te olvido. No te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo, cierto es lo que digo, aunque estoy viviendo, algo entretenido, no me olvides nunca, que nunca te olvido. Aunque estoy viviendo, aunque estoy viviendo, algo entretenido, no me olvides nunca, que nunca te olvido, no me olvides nunca, que nunca te olvido. diciendo hasta pronto, diciendo hasta pronto, ahora me despido, aunque estoy viviendo, algo en mi sentido, no me olvides nunca, que nunca te olvido. Aunque estoy viviendo, aunque estoy viviendo, algo en mi sentido, no me olvides nunca, que nunca te olvido. CC por Antarctica Films Argentina